Y esto manifiesta con claridad que llegó la hora de la gran transformación del Estado. Pero esta no se puede emprender aislada del esfuerzo de todos los que representamos el interés de ciudadanos y de las familias en todas las regiones del Estado. Esto solamente será posible con el acuerdo de todos y cada uno de los actores que representamos en el poder público la soberanía del Estado. Con aquellos también actores que organizados en la sociedad civil demandan que exista un Estado que implemente y oriente la justicia, la equidad y el combate la impunidad con una realidad. Gracias.